¿Qué tal chicos? Bienvenidos a otro vídeo más. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la cascada del ácido araquidónico. La cascada del ácido araquidónico La cascada del ácido araquidónico Este ácido araquidónico se va a liberar gracias a una enzima fosfolipasa 2. Hay diferentes tipos de esta enzima. Están la A1, la A2, la B, la C y la D. Esto es dependiendo a qué nivel va a romper los enlaces de ésteres. Entonces gracias a la fosfolipasa 2 se va a liberar lo que es el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico va a seguir tres rutas. La primera es la ruta de las ciclooxigenasas. Esta ciclooxigenasa a su vez va a tener dos isoformas. La ciclooxigenasa 1 que es una ciclooxigenasa constitutiva y esta más que todo va a regular la homeostasis basal de síntesis de prostanoides. Una de ellas es la prostaglandina E2. Por otro lado se encuentra la otra isoforma que es la ciclooxigenasa 2. Esta es una ciclooxigenasa inducida. Esto más que todo va a estar activa en los procesos inflamatorios y va a estar medida por prostaglandinas inflamatorias como la prostaglandina D2, F2 alfa, la prostaciclina que es la prostaglandina E2 y los tromboxanos A2. Mientras que la ciclooxigenasa 1 que es la constitutiva se va a encontrar en el intestino, en el riñón, en el estómago. Y por medio de la ciclooxigenasa E2 esto lo que va a hacer es regular lo que es el flujo sanguíneo renal y va a actuar como citoprotección gástrica debido a que aumenta la producción de moco gástrico. Esto ayuda a la síntesis de mocina a nivel del estómago. Por eso es que cuando mencionaba en el video anterior, cuando se da un AINE no selectivo, pues lo que va a hacer este AINE es bloquear la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Por lo tanto, si bloqueamos esta vía, la producción de moco se va a ver interrumpida. Y en este caso, cuando toman, por ejemplo, una proxeno o piroxicán, tienden a presentar molestias estomacales. La otra vía es la de las lipooxigenasas. Hay tres tipos de lipooxigenasas. La principal es la 5-lipoxigenasa. Dentro de esta se encuentra la 5-hidroxieico-z-tretanoico, que esto se va a encargar de la síntesis de los leucotrienos. Los leucotrienos, a su vez, se va a clasificar en los grupos de leucotrienos B4, que esto se va a encargar en la quimiotaxis, en la activación de neutrófilos, la adherencia celular del endotelio, la producción de las especies reactivas de oxígeno y la liberación de enzimas lisocímicas. Mientras que los leucotrienos con cisteinilo, que son los leucotrinos CD4, 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 lo que van a hacer es que se produzca vasoconstricción, broncoconstricción y aumento de la permeabilidad vascular. Es por eso que aquí también se puede usar lo que son los fármacos para manejar lo que son las crisis asmáticas o tratamientos prolongados de asma, como conocidos como son los antileucotrienos. Finalmente, esta lipoxigenasa tiene otra vía también, que son la vía de las lipoxinas, que más que todo se van a encargar en la resolución de la inflamación, debido a que van a disminuir la kinotaxis, van a disminuir la adherencia celular y, pues, conjuntamente disminuyen lo que es la inflamación. Y, por último, tenemos la vía del citocromo P450, que se va a encargar en la síntesis de dos ácidos. Una de ellas es el ácido hidroécotetraenoico y también el ácido epoxieicosatrenoico. Se dice que tienen actividad biológica en el endotelio y, por lo tanto, va a tener acción vasodilatador. Tienen acción de vasodilatación. Bueno, chicos, esto es, a grosso modo, lo que es la cascada de la célula alaquidónica. Es algo resumido y entender más que todo esta vía y también lo que es la fisiopatología de la inflamación, ¿no? Y a partir de esto ya saber cómo actúan los aines ya descritos en el video anterior. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Si es así, pues, no duden en apoyarme con un grandioso like y suscribiéndose al canal para que no se pierdan los próximos videos que estaré subiendo en los próximos días. Eso es todo por hoy. Me despido. Hasta la próxima. Chicos, como siempre les digo en todos los videos, estos videos que les comparto es de manera introductoria. Ustedes pueden profundizar la información con sus libros de fisiopatología. Pueden revisar sus artículos también en internet. Hay artículos muy actualizados sobre fisiopatología de inflamación, sobre cascada del ácido alaquidónico. Así también invitarles al grupo de Telegram en donde allí se están compartiendo mucha bibliografía en PDF. Actualmente no solo se está compartiendo de medicina, sino también información de obstetricia, nutrición, fisioterapia, psicología. Es un canal abierto para todos ustedes. El link del grupo lo estoy dejando en la cajita de descripción de este video. Así que vayan a unirse. Gracias.